Arriba el M24, gente. Vamos por aquí... Yo me metería aquí entre las piedras y a ver qué pasa. Eh, me disparan desde abajo, eh. Sí, sí. Vale, vale. En mi caso, tú. Prueba lo tuyo. Están lejos. No disparéis, eh. No, 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 no. Tranqui, tranqui, tranqui. Hasta que estemos aquí al resguardo. Mierda, me han dado. Se está acercando, eh. Se está acercando el tío. Me voy a curar, tíos. Hay que subir. Voy, voy, voy enseguida. Aquí arriba hay gente, eh. Ya os lo digo. Hostia, no. Pero subir por ahí es muerte, eh. Subir por ahí es muerte, chavales. Píllame la salami. No hay otra zona de paso. Pero es que es por el barranco que salto con la moto siempre, tío. No hay más. Ya, ya. Pero es que hay que ir por arriba. Por abajo no se puede pasar, que está el otro cancelado. Es que hubiera pasado a lo mejor aquí. Es que es por este, tío. El de arriba es muy alto. Hay que saltar, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es mejor por abajo, creo yo, eh. Sí, sí. Yo creo que sí. Por este de aquí, tío. Por estas piedras. Estamos en zona, ¿sabes? ¿Hay salida ahí o no? Sí, sí. Bueno, arriba seguro que no hay salida, tío. Arriba no hay salida. Y aquí abajo tampoco. Aquí no. Aquí tampoco. Hemos salido demasiado. Pero escúchame. Estamos en zona, ¿vale? Y luego bajamos por la derecha por donde hemos subido. No podemos bajar por la derecha. No podemos bajar por la derecha. ¿No estás viendo cómo nos pilla esto? La estáis liando, tío. Por arriba se podía avanzar, macho. Que no, por arriba no, tío. Ubalde, tío. Vale. De hecho, por aquí ya... Por aquí. Tío, nos hemos metido en la boca. O sea, nos hemos metido en un callejón sin salir. Ahora qué coño hacemos aquí arriba, tío. Pero es que arriba hubiéramos hecho lo mismo, tío. No, porque por arriba te das la vuelta por el otro lado, manco. No hubiera pillado la nube un montón. Sí, pero es que nos va a pillar ahora, tío. Vale, tengo gente. Tengo gente. Un momento que es por aquí. Un momento. Cúrate. Tengo gente. Tengo gente. Hola, mi. Muévete, tío. Por aquí, Ubalde. Un poquito de excursión. Un excursionismo. Aquí en las casas de abajo. Se van. Mira, gente. Ubalde, tenemos un pibe ahí. ¿Has visto? No dispares, no dispares, no dispares. Cúrate, cúrate, cúrate. No dispares, manco. ¿Ves? ¿Para qué te asomas? No, no, no. Pero es de otro lado. Es de abajo, eh. De 115. Me cago en la puta. Es de por 115. Vámonos. Manco, no dispares, eh. Ni se te ocurra disparar, tío. Tenéis gente por ahí, eh. Sí, 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 sí. Tenéis un M24 silenciado. Ya termina de curarme. ¿Estás en zona, manco? Sí. Vale, tengo el del M24 aquí. Me curo. Mierda, tío. Lo tienes ahí enfrente, eh. No sé. Hay una escuadra abajo, tío. Veo dos, veo dos. Les voy a meter una granada, ¿vale? No, hay tres tíos aquí. Cuidao. Dale, dale, dale. Dale. Salami, cuidado. Salami, cuidado. Por ahí había visto dos yo, eh. Por esas casas. Aquí están. Uuuuuh. Están todos aquí. Están todos aquí. Me proneo, me proneo, me proneo. ¿Cómo te has quedado, baldito? Muy buena, tío. Mira. ¡Je! Ay, qué lástima.